Señoras y señores, muy buenas noches. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro segundo programa de Sabor Sanlúcar. Hemos pasado la primera prueba y creo que con nota, pero cometí un grave error en el primer programa y fue, bueno, casi casi, tengo que pedir perdón y lo hago ya públicamente, a nuestro artista de cabecera, al gran genio sanluqueño, músico por excelencia, nuestro amigo Jesús Pampín, que nos ha regalado ese temazo con el que abrimos el programa. No lo hice la primera por los nervios del estreno, pero sí lo hago la segunda. Desde aquí, gracias y mil veces gracias a Jesús Pampín por esta obra de arte. Una obra de arte con la que arrancamos. Sabor Sanlúcar. Hoy que todos hablan de un santo lugar, donde vuelan por sus calles los sabores de la tierra y de la mar. El sol nace en una copa de cristal, hierve el agua en un caldero para hacer unas galeras de coral. No hay manjar que no encuentres aquí, en el bar de alguna esquina, anguilas, rape, corovinas, pinta roja y pez tambor. Papas, colonieras, aliña, langostinos de Sanlúcar, puntillitas, caña y yasped, limón. Por algo será la capital de la gastronomía, sirve no más manzanilla, que esa ronda es mía. El guadalquivir se muere por su novia vaco guía, el sabor Sanlúcar, el sabor de Andalucía, bocados de alegría. Bueno, pues ya estamos todo preparado, todo presto, todo dispuesto. Aquí arranca Sabor Sanlúcar, el programa de cocina de la primera vuelta al mundo y, sobre todo, de las cocinas de Sanlúcar en este año de la capitalidad gastronómica. ¿Vamos? Desde el barrio hasta el Palomar, nuestra invitada de hoy se pone el mandil de Sabor Sanlúcar para cocinar un guiso marinero tan fácil como sabroso. Mercedes Mondejo, más conocida como La Latera, nos contará vivencias y anécdotas a lo largo de sus 85 años de edad. ¿Quieren conocerla y recordar una Sanlúcar en blanco y negro? Sumérjase con nosotros en los olores y sabores de nuestra tierra. Adelante, Mercedes. Bueno, pues hemos vuelto, arrancamos el programa y, como siempre, gracias al Ayuntamiento de Sanlúcar, gracias a esta oficina del quinto centenario de la primera vuelta al mundo y, como no, de nuestra capital gastronómica 2022. Vamos a lucir en cada programa estos mandiles, gentileza del Ayuntamiento de Sanlúcar para que, bueno, pues también divulguemos entre todos este año tan especial en el que nos encontramos en Sanlúcar de Barrameda. Con su permiso, me ha entrado por la cabeza, ya empezamos bien. Arrancamos nuestro Sabor Sanlúcar de hoy con este acto protocolario, que es el de ponerse el mandil de nuestra capital gastronómica Sanlúcar 2022. Un año en el que estamos celebrando esa llegada de los 18 intrépidos tripulantes que arribaron a las playas de Sanlúcar en el mes de septiembre y, además, también el hecho de que estamos viviendo, estamos disfrutando de un año tan especial como es este de la capital gastronómica 2022. Gracias, como no, a nuestros colaboradores, a nuestra empresa de cocinas por excelencia que es Muebles Galvez. Ya saben que Muebles Galvez les ofrece desde estos estilos rústicos hasta los más innovadores en el mundo de las cocinas, en el polígono industrial de las palmeras. Todo esto de la mano de nuestra bodega de cabecera, nuestra bodega Barbadillo, como siempre, un caldo vinculado a la tradición culinaria de Sanlúcar de Barrameda, como es la manzanilla. Y todo adobado, todo preparado, todo listo, gracias a los productos de nuestra frutería de confianza, frutería Rocío en la de Silla. Vamos a arrancar nuestro Sabor Sanlúcar hoy muy especial. En el primer programa tuvimos a un amigo que ustedes conocían de una faceta para nada culinaria, de su faceta profesional. Y hoy vamos a presentarles a una persona con una trayectoria vital importante, con una vitalidad más importante todavía, pero que es el reflejo de lo que queremos convertir este programa. Un escaparate para conocer a personas anónimas que guisan como Los Ángeles. Ella viene de muy cerquita, se ha criado aquí, ahora no vive aquí, pero está toda su vida la ha vinculado al barrio Marineros Sanluqueño, esa calle Rubiños, donde, bueno, pues tuvo la oportunidad de tener a buena parte de su prole. Siete hijos tiene nuestra invitada de hoy, a la que ya yo no voy a hacer más esperar, y que está con nosotros nuestra amiga Mercedes Mondejo. Doña Mercedes, por favor, al plató de Sabor Sanlúcar, en esta casa de nuestra amiga Mari Pepa, en la calle Bolsa, a sus pies. Señora, dos besos. Y es un inmenso honor tenerla hoy aquí con nosotros. Soy gracia. Porque además hoy es el primer día que usted sale. Nunca ha venido a un programa. Nunca es la vida, es la vida, es la vida. Y hoy tenemos ese inmenso honor de tener a esta señora con nosotros, una señora que ya ustedes conocen, porque Mercedes es muy conocida en Sanluca de Marronera, ¿verdad? Y a sus 85 años recién... No, hay cuatro, cuatro. Sí, 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 lo cumplimos el día 12 de abril. O sea que ya hemos pasado, no se me quitó este año. Ha venido en el barrio y me conoce toda la gente. Toda la gente, todo el pueblo. Y hoy queríamos hacerle este homenaje a la gente del barrio, a la gente de verdad, a la gente que siempre ha, con su tradición culinaria, hecho que lleguemos hoy hasta aquí, hasta hacer Capital Gastronómica 2022. Esos olores, esos sabores, esa forma tan especial de guisar en Sanlúcar de Marrales de Mercedes. ¿Eh? ¿Qué me puede contar de esos momentos en los que hoy, como hoy, ya no había tanta tecnología? Hoy tenemos mucha tecnología, hoy tenemos muchas cosas y hemos pasado de casi, casi comer con lo que teníamos a poder elegir lo que comemos. No tenía nada de comer. Polea de maíz y pan tostado. ¿Y de un día para otro? Y de un día para otro. Las poleas de maíz las dejaba un día para otro y me las partía como los flanes. ¿Por qué tenía que coger una pajita? Porque como éramos tantos, no me daba, no me jartaba. Entonces lo partía y entonces me la comía. Con más hambre como un loro. Decía un amigo mío que había hambre atrasada. Mira, así que cuando mis nietos me tiran la comida, lo mataban. Le entra una cosa a uno, le entra una cosa a uno. Bueno, Mercedes. Venga, tú me pregunta que yo te digo. Ahí estamos. Mercedes, para aquellos que todavía no la conozcan, es conocida no como Mercedes, como Mercedes Mondejo y sí como Mercedes de la Latera. ¿Por qué? ¿Mercedes de la Latera? ¿Por qué? A mí la Latera, porque mi abuelo era latero. Entonces, como yo me criaba con mis abuelos, pues entonces me decía Mercedes de la Latera. Porque yo de chiquitita me criaba con ellos, porque como había tanta hambre, mi madre se iba a trabajar. Y yo me iba a dejar caer. Exactamente, descansa un poquito. Porque te operas de las dos rodillas y todo es el sacrificio que yo he suscrito a ustedes. Ahí, ahí, ahí. Mi abuelo era latero. Y mi abuela la que llevaba los casarros aquí. Por las casas tiene usted un bujerito para... Para arreglarlo. Con estaño. Con estaño. Entonces, yo, mi madre se iba a trabajar. Y yo me criaba con mis abuelos y una tía mía. Y entonces, como mi abuelo era latero, pues me pusieron un nombre Latera. Y por todo lo que voy... Mercedes de la Latera. ¿Dónde viene Mercedes de la Latera? Mercedes de la Latera. Y yo con mucho orgullo. Por supuesto. Y mucha honra. Y para adelante. Y con la cabeza muy alta. Ahí, y la cabeza fíjate. Lo más alto que tomamos. No llegamos a Otel Guardalquivir porque no queremos, porque no queremos. Pero a la altura de Otel Guardalquivir estamos. Con más hambre que un pavo. No tenías hambre. Eso era. Eso era. Afortunadamente, hoy... Perdona, tú me vas a preguntar, pero yo me iba a las casetas. Y un casito pan que había en el suelo. Lo cogía y hacía así. Para adentro. Y lo comía. Y no me da vergüenza decirlo porque es la verdad. En los años que tengo, ha pasado lo más grande del mundo. Alguno ha pasado más y otro ha pasado menos. Pero como yo me crié que mi madre iba a trabajar y con mi abuelo con los lateros, que era hasta años y esas cositas así, pues ha pasado pan todavía. Se han pasado muchas cosas. Pero con todo lo que usted ha pasado, tiene la fortuna de tener una familia hermosa. Oh, extraordinaria. Con siete hijos. Siete hijos. Doce nietos y cuatro bisnietos. Es que eso tiene casarse con un hombre de la más. Que cada vez que venía uno. Porque es que traía el tubo cabellero. Tenía el depósito. No el tubo cabellero, tenía el depósito a tope. Venía con una gana. Y después tenía una libreta demandada, fiao. Y también iba a tener trampa. No, no, no. Eso no. Eso no. O sea, ya era demasiado taparse uno. Bueno, Mercedes, vamos a ver con qué nos vas a sorprender hoy. Porque creo que vienes con ganas de recordar un guiso marinero. Venga. ¿Qué nos vas a hacer hoy? Hoy voy a hacer temblaras en pan frito. Eso es de categoría de cinco estrellas Michelin. Esto es, este plato hoy en día, como dice un amigo mío, que desde aquí lo saludo, este plato en bajo guía hoy... Es a eso que te iba a decir. Esto vale un dinero. Exactamente. Este plato hoy en bajo guía vale un dinero. Antiguamente era el plato que se podía hacer. Porque era el pescado que nadie quería. Hombre, esto no lo quería nadie. Esto no lo quería nadie porque en la orilla del agua lo cogía la topilla, la... Sí, 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 la gente que estaba en la orilla. Y la limpiaba y a montoncitos se vendía. Y cada guapo la cogía como mejor podía. Pero esto es artículo de lujo. Totalmente, totalmente. Y esto lo ha comprado mi niño Joaquín Martínez. ¿Eh? Armas gitanas. Anda, ahí está. Lo ha comprado esto. Ahí queda eso, ahí queda eso. Luego vamos a hablar de las cosas que hace el Joaquín, ¿eh? Que Joaquín tiene unas manos que no vea. Tiene unas manos que no vea. Es chiquitito, ¿no? Chiquitito, pero no importa. Pero matón. Chiquitito, pero matón. Más coño, ¿eh? Es una artista como la copa de un pino. Pero tiene más artistas en su casa, ¿eh? Que yo he estado ahí... ¿Y qué tiene en su casa? Que usted tiene más artistas en su casa. No solamente tiene a uno. No, yo tengo todos mis hijos. Tiene unos cuantos más. Tiene incluso algún futbolista. Sí, futbolista. Tengo de todo. Tiene de todo. Como tengo tanta gente. ¿Meno torero? ¿Torrero? ¿Torrero no lo sé de ninguno? Menos más. Porque va a estar con un mío todos los días. El niño torero es aquí. El niño torero es allí. Déjalo, déjalo, déjalo. Bueno, vamos al lío. ¿Por dónde empezamos? Aceite. Aceite. Pero aceite... Aquí está el aceite. ¿Y dónde lo echamos? ¿Eso dónde lo echas? Una sartén, ¿no? Estos niños nos han preparado. Oye, guízo, por favor. Señores de producción del programa. ¿Habrá que preparar las cositas para Mercedes? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Dónde echar el aceite? Por favor. Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos algo por aquí. Mercedes, una sartén grande o pequeña. Muy bueno, muy bueno. Este. Este, muy bueno. Póngelo ahí. Vamos a ponerlo aquí. ¿Dónde está el pan? El pan no ha venido. Ni ha venido. Ha traído mi niño. Está todo preparado. Aquí está todo preparado. Venga ya, chiquillo. Este programa... Este niño es un mazón. Esto lo puede partir tú mismo, ¿no? A rodadita. Yo estoy aquí para esto, ¿eh? Tú estás aquí para ayudarme a mí. Adelante usted, ¿eh? Y adelantarse yo que me voy a marchar. ¡Ay, ay! Mira. Madre mía, madre mía, madre mía. Que no nos hemos traído adelantar. Yo que soy, yo que estoy muy coqueta. Y no me voy a poncharme. Es que eso le iba a decir. A ver, usted de peluquería... ¿No quiere, Fanti, que me ponga mi bambú? ¿No quiere que ponga usted? Hombre, porque es que estamos en un programa que venimos con un patrocinio y las cosas, ¿no? Yo tengo aquí uno para usted. Vamos a ver. A mí. A ver si es posible. Ahora ve, me da tú a mí uno de... No, no, no. De papel del marino. No, le voy a dar. Es de la capital gastronómica 2022. El mundo vuelta y vuelta se llama. Mercedes, venga. Vamos a poner aquí el adelantar. ¿Te gusta adelantar? Está bueno. Si usted ve algo que no es de su gusto, me lo dice. No, no, a mí me gusta todo. Que aquí ponemos rápidamente... ¿Ha puesto el nombre aquí? Sí, sí, sí. Aquí, vamos a poner. Venga. Aquí, rótulo. El de rótulo. Aquí. Mercedes La Latera. Mercedes Montez o no, ¿eh? No, 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 no. Mercedes La Latera. Aquí. Hija de Joaquín. Madre de Joaquín. Alma gitana. Eso. Y de más gente, ¿no? Y de más gente, ¿no, Mercedes? Que tiene más hijos, ¿no? Sí. Que tiene más hijos, ¿no? Tengo siete. ¿Podéis ir los nombres de los siete? Tengo siete hijos. Digo los nietos también. No, no, no. Los siete. Siete hijos. Sí. Y cada cuatro. No, pero los nombres. Ah, uno se llama Luis, otro Manolo. Uno Luis, uno Manolo. Otro Antoñito, otro Jesús, otro Joaquín, otra Esperanza y otra Alicia. Siete. Siete. ¿Eh? Siete. Desde aquí un besito para todos que nos estáis viendo, ¿eh? Que estáis disfrutando de este pedazo de programa que tenemos en esta noche. Y lo siento por vosotros, pero esto no lo vais a poder cantar. Esto va a ser para equipo, ¿eh? Para ver cómo termina todo esto. Vamos al lío que yo me estoy entreteniendo. Y me veo que me vais a terminar despidiendo. Esto es del aceite. El aceite. Ese es el aceite. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ir por aquí, por aquí. Tengo por donde lo hacemos. Esto es el arte más grande del mundo mundial. Para mí, parteme el pan. Venga. ¿Cómo lo parto? A rodajitas. A rodajitas. ¿Así va bien? Tú me da un papelito, por favor. Hombre, por favor. Ahí estamos. Venga. Doña Mercedes. Venga. Se casó usted muy pronto, ¿no? Yo me casé con 24 años. A los 25 tuve un niño. Y a los 26 tuve otro. En un año o dos. Porque se enamoró usted de un marinero. Marinero. Guapo, mi niño marido. Un marinero que pese a la fama que tienen los marineros. No pique más. No pique más que va a ser polear con hijos. No me desconcentre usted, doña Mercedes. Por favor, no me desconcentre usted. Que quiero contar la historia de amor de su vida. Venga. ¿Vale? Porque usted se enamoró de un marinero. Y me han contado, me han contado un pajarito, que usted fue a la altar. Yo fui a... Te lo voy a explicar. Vale. Mi marido me lo pedía como todos los hombres se lo piden las mujeres. Pero como yo tenía un... ¿Pero cómo? ¿Qué te decía? ¿Mercedes? ¿Mercedes? Venga. Vamos a ver. Venga, decía. Yo no. Pues yo tengo una madre muy severa. Y no me dejaba salir a la puerta de la calle. Entonces, ¿qué pasaba? Me daba socazo en la pared. Madre. Para que me dejara. Ah, vale, vale. Para que yo me dejara. Claro. Entonces yo le decía, no, 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 no. Total. Que no quería. Mira, vamos a ver. Que no. Que te ponga como te ponga para hacer que no. ¿Cuánto tiempo de novia has hecho? Yo creo que no. Se iba a Palamá cuando venía otra vez. ¿Cuánto tiempo de noviajo? Cinco años de novio. Eso, estamos hablando del año... Del año 60. Del año 60. O sea, eso hoy, traído hoy, pues sería casi, 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 casi imposible. Por decir que sin el casi, imposible. Cinco años de noviajo en esa fecha era cinco años de noviajo, ¿eh? Aguantar tirón cinco años de noviajo, saliendo y entrando, yéndose a la mar y volviendo de la mar. Y aquí la señora diciéndole, eh, tranquilito, que va a hacer que no. Por ahí van los tiros. Continúe usted. ¿Qué pasó cuando...? Eso, me casé en el año 60. El día 24 de diciembre, de no sé buena, el mismo día. Porque ese día estaba, porque venía de la mar. Porque vino este turno. Porque vino este turno y ya tenía la fecha cogida. Claro. Y me casé. ¿Iba de blanco? De blanco no. ¿No? De negro. De negro. De blanco. Obvio, yo tenía unas hartas hambres. Pero, pero, usted podía ir de blanco perfectamente. No había nadie más blanca en la iglesia en ese momento. Yo me casé. Esto lo sabe que me está excusando, la Virgen de Rocío. Virgen de la Alta. Que no me quiero acordar la noche de novio. Madre mía. Que no sea más mala como la gente lo puede decir en la calle. Claro, claro, no. Esto, es que la gente no sabe de lo que estamos hablando. Porque no me quiero yo imaginar esa noche. Bueno, y me casé en el año 60. En el 61 tuve un niño. El primero. El Luis. El Luis. Y en el 62 del mismo año tuve hermano Lito. Que cogió carrerilla. Cogió carrerilla. Claro, ya quitó el tapón. Todo lo que no me hizo antes me hizo después. Y aquello iba solo. Y aquello iba solo. Cada vez que venía de la madre decía, María, ¿qué? ¿Cómo está la cosa hoy? Pum. ¿No? Dice, aquí ya, vamos. Vamos, vamos. Y yo me dejaba porque nunca lo iba a eso. Y los quería. Y ya lo descubrió. Y como yo los quería mucho. Claro, claro. Porque yo los quería mucho. Bueno, y también, ¿no? Para hacer tela con él, pero vamos. Y después en el 61, en el 61 tuve el primero. Y la misma, no sé, de novio me dejó preña y me decía que yo no iba a París. No, no, no. Porque quería la cogerme. Porque queda la antecoba, Mercedes. Vamos a encender ya la... Vamos a ver, vamos a ver. La vitro. Mira, yo voy aprendiendo poco a poco, pero me cuesta trabajito, ¿eh? A mí me cuesta trabajito. ¿En qué número lo adquieres? ¿La adquieres fuerte? Ah, fuertecito, claro. Fuertecito, ¿no? Venga, pues vamos a darle al fuertecito. Ya la tiene ahí. Ya esto va funcionando, Mercedes. Yo te he cortado, ya he cumplido con el pan. Voy a quitar los picos porque los picos al final no llevan a ningún sitio. ¿Qué más quiere que te haga? Ahora, la ñola, quítale las pipas. La ñola. Voy a coger un platito para ir dejando cosas, ¿verdad? Para que esto vayamos a ir haciéndolo en condiciones. Que luego... ¿Estoy diciendo las cosas bien o qué? ¿Estás diciendo perfectísimamente? Se está entendiendo todo. Todo. Se entiende todo, Mercedes. Que... Bueno, siete hijos, una vida... Una vida perra. De hombre, de hombre de la mar, ¿eh? Pero con... Esto está fácil, ligero. Eso, mira, vale. Los hombres de la mar, nada más que era su... Que era su amigo. Me dejaba preñar, que ahí va. Y cuando venía otra vez preñada. Por otro. Se iba, venía preñada otra vez. Y algunas veces... Ya... El Manolito, el Manolito, el segundo... Me dijo que no era de... Porque hizo trampa... Y cuando vino, estaba yo... Preñada otra vez. Y parecía que no, ¿no? Pero sí. No lo sé. Claro. Porque, claro, y antes... Y antes, ¿cómo se daba cuenta uno de cuándo estaba preñada? Porque no había tantos ginecólogos ni tantas cosas de estas, ¿no? No había tantos adelantos para hacer ecografías y cosas de estas, ¿no? Que tú no verías el periodo y ya estaba preñada. ¿Y ya sabías tú que había pasado aquí algo? Claro, no. No. Entonces, tuve que ir un día hasta ahí en el ecologo con él. Y le dios, y dice usted, este hijo que trae mi mujer no es mío. Y eso me dio, eso me dio. Dice, porque yo vengo aquí a decir la verdad. No digo mentir. Y dice, ¿por qué? Dice, porque yo he puesto medio. Dice, pero cuando está lloviendo, cae la gotita ante el zaparrón. Claro. Así le dijo. Y así... Y ya se placo un poquito. Y ya se vino un poquito más abajo. Mercedes, ¿estas dos? También, ya esto está caliente. Esto vamos a ello. Vamos a ello. Te lo corto cortito. No, 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 no. Nada. Como esto va batido. Tal y como va. ¿Eh? Pues vamos a hacer... Los ajitos, pélamelo. Venga. ¿Cuántos ajos quiere usted que le pedió? Pélame cuatro o cinco. Se viene arriba con los ajos, ¿no? Qué buen pinche. ¿Eh? ¿Has visto? Oh, qué buen pinche. En la tele parece que no, pero ahora que me conoce... ¿A qué ganó en persona? Yo creía que tú no eras así. Claro, tú me... Es que eso pasa. Porque eres... Mi madre me dice lo mismo. Hijo, qué raro eres en la tele. ¿Eh? ¿Y cómo eres aquí? Pues así funciona la cosa. Bueno, Mercedes. ¿Qué es lo que más le ha llenado a usted, lo que más le ha llenado a su vida? ¿Sus hijos o sus nietos? Hombre, ahora mismo te voy a decir la verdad. Yo tengo unos nietos que siempre están en mi casa. Yo voy a seguir con esto. Pues entonces los quiero igual. Porque como yo no los veo de gigabrevas, los veo diario, diario, diario. Pues hasta aquella que está allí sentada, un día me la voy a comer. Sí, pero no. Mira para mí la verdad. O sea que ya, vamos, uno va, ¿no? Ha vivido en muchas zonas de San Lucas, pero especialmente en el barrio. Mira, yo ha vivido antes... Cuando yo me casé, yo vivía con mi madre y esa no sé de novio, como no tenía dónde ir, porque como yo no tenía casa, pues me quedé esa no sé de novio. En casa de su madre. Y me fui a Cortina, me fui, me alquilé una sopa. Ajá, ¿para vivir allí? Para vivir mi marido y yo. Peña que iba ya del primero. ¿De la noche de novio? De la noche de novio. Ah, después de la noche de novio. Está un poquito todavía frío, ¿no? Pero bueno, ya va, ya va, ya va. ¿Y cómo era la vida en una choza? Bueno, fíjate tú. El tesoro de paja y la espadera de madera, de... Sí, de barrón, ¿no? De barrón. Allí tuve yo mi niño el primero. Después me vine de allí y me fui a la calle Transforza. A la vera de la carretera de la playa. Y después... ¿Lo corto muy cortito? Sí, sí. ¿A láminas? Bueno, todo parte de la poblamita nada más. Bueno, vamos a cortarlo. Después me fui al barrio, a la calle Rubiño y allí tuve todos mis hijos. En la calle Rubiño fue donde este ya... Alcáza Pedejo, alcáza Pedejo. Ahí ya la prole creció. Ahí ya fueron viniendo uno, otro, otro. Pero quizás encontró usted la tranquilidad suficiente para criar a toda la familia, ¿no? Dame un tenedor para mover esto, chiquillo, por favor. Vamos a ver en la... Aquí está. Gracias. Pues poco a poco vamos a ir dándole ya... Esto está muy fuerte, ¿no? Está muy fuerte. Está bueno. Yo voy haciendo lo que usted me diga, ¿eh? Que aquí la experta en esto... Ahora que no nos escucha nadie, Mercedes, ¿cuántas veces habrá hecho usted este guiso? Por esos billones de veces va para Joaquinito. Dame el pan. El que le gusta a Joaquinito. Venga. ¿A dónde lo vamos a batir? Pues en la batidora, ¿no? No, pero necesito el casarro. El casarro de la batidora, que lo tenemos... Es un chico. Andes, está tuyo. Estimados compañeros, aquí lo tenemos, aquí lo tenemos, ¿no? Aquí está todo preparado. Pero aquí, si aquí lo tenemos todo preparado, Mercedes, por favor. No me ponga usted nervioso porque me está poniendo nervioso. ¿Cómo si yo te estoy tocando? Aquí vamos teniendo ya todo esto y directamente le va echando... Ha sido una entrada por una salida de la ñora, ¿eh? ¿No lo ha tenido mucho tiempo usted ahí...? No, no. Tú te callas la boca. Esa es un poquito de agua. Yo nada. Yo al tema. ¿Mucha agua es cubierta de agua, Mercedes? Cubierta, cubierta. La cubro. Venga. Vamos a cubrirlo. Está cubierta de agua. Vamos a dejar el agua en su sitio. Ustedes comprenderán que donde hay patrón no manda más dinero. Párteme la cebollita, por favor. Cebolla, cebolla ahora mismo para la señora Mercedes, que vamos a cortarla aquí. ¿Necesita usted más pan, Mercedes? No, ya veo que no. Ahí la vio. Yo me contesto a mí mismo porque estoy viendo que cebolla... A ver, dame otro casito. Otro casito. Para que esté especito. Yo entiendo que con siete hijos el ordeno y mando tiene que ser fundamental, principalmente para la coordinación. Porque claro, cada uno yendo a lo suyo. ¿Cómo son las cenas de Navidad y los encuentros familiares en su casa? Hoy ha estado muy bien. ¿Cuánta gente van? Ir a... ¿Doscientas, trescientas? Doscientas, yo que sé. El ciento y la madre. ¿Y usted hace toda la comida para todo el mundo? ¿O aquí ya cada uno tiene que ir trayendo doscientas? No, no, allí llevaba cada uno lo suyo. Ajá. Hombre, el pulserito lo ponía yo al otro día. Vale. ¿Pero hay pique por a ver quién trae lo más bueno? No, no, no. Todas lo traían muy bueno. Y todo muy bien. Usted tiene una cosa, que yo no sé si es buena o mala, pero tiene más nuera que nuero. ¿Más nuera que qué? Que nuero. Claro, si tiene tantos machos, no da lugar que tenga tantas hembras. Esa me más agua está ahí. Más agua, venga. Mercedes, que le estoy haciendo una pregunta. No me vaya usted... Que estoy viendo que quiere coger por aquí para no contestarme. ¿Cómo son las nueras? Muy buenas todas. Muy buenas. ¿Y los nueros? Muy buenas. Los hernos, igual. ¿La cubro todo? Yo tengo unas nueras muy buenas. Esa más. Ya está, ya está. Ahí está, ya está. ¿Ha picado la cebolla, cariño? Estamos en ello. Estamos aquí en el proceso de picar la cebolla. ¿Usted tiene algún truco? Yo a todos los invitados le pregunto lo mismo. ¿Tiene algún truco para no llorar con la cebolla? ¿Mercedes? ¿Qué? ¿Algún truco para no llorar con la cebolla? Yo es que soy muy llorón. Sí, tenemos que... No pique tan chico. Más grande. A Mercedes le gusta todo grande. Todo grande. ¿Ves? No hay que darle mucho pique a las cosas, sino... Porque, claro, porque como luego lo vamos a pasar por la turmi. Ahí. Venga, pues... Mercedes, lo voy echando... ¿Quién salió? Venga, vamos a echarlo. Ahí, con un poquito de cuidado. Ahí, uy. ¿Más? ¿Necesitas más cebolla? Sí, esa era toda. Toda. Venga. Para que esté espesito el caldo. Mercedes, ¿a qué colegio fue usted de chica? De colegio fui a... A esto. A la playa. ¿A la playa? A la catarca en fiesta. Eso ni era colegio ni era nada. Porque mi madre me sacó para trabajar. Claro. Y ya no podía ir al colegio. Pero estuvo... Su infancia no fue en Sanlúcar, ¿no, Mercedes? Que su infancia no fue en Sanlúcar, ¿no? Fue más bien fuera de Sanlúcar, ¿no? En casa de su tía, ¿no? De su... Mi abuelo era latero. Sí, sí. Eso ya hasta ahí. Pero ¿de dónde? ¿Dónde vivió? Bueno, te lo voy a explicar. Ahí está. Y cogíamos la otra banda. Por los cuarteles. Y mi abuela y mi abuelo, como era latero, pues iba por los cuarteles a preguntarle a los civiles si tenía casarros rotos. Ajá. Y yo y mi hermano, un hermano que me está muerto, entonces yo y mi hermano iba con mi abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Con nosotros, yo me llevaba los días y los días. Por ahí. Ponle esto un poquito más fuerte y no te importa. Más fuerte. Vamos a darle ahí. Venga. ¿Decía? Te lo explico, te lo explico. Entonces, mi abuelo y mi abuela, pues iba por las cazas y yo iba con mi abuela agarradita del brazo. Y yo toda la infancia, pues entonces la he pasado con ellos. En la otra banda, en Matalascaña, en las Higueritas, en Huelva. ¿Para qué te voy a contar? O sea, que no estaba aquí, que estaba más fuerte. No, hasta que me vine para Sanlúcar, que ella era una mosasita, me vine para Sanlúcar y me fui a… y llamé ese novio. Y empezó ahí lo del Cortiná… El Cortiná, la calle Rubiño. Hasta la barría del Paloma, ¿dónde vive ahora? Con marinero vivía mi madre. También, claro. Y en la barría del Paloma, ¿dónde usted ya… Ahí, ahí ya, ahí ya me tocó una casa, por los hijos que tenía, que tenía cartillas numerosas, y entonces, ¿qué pasa? Pues entonces me fui a vivir con mis niños, y ahí tuve los siete hijos. Vamos a hablar un poquito del guizo, porque estamos hablando de tantas cosas que no estamos hablando nada del guizo, Mercedes. El guizo. Eso es. Antes que nada. Hemos… La ñola. La ñora. El pan frito. El pan frito. Cebolla y ajo. Ahora estamos pochando. ¿La cebolla? ¿Estás escuchando? Estoy escuchando perfectamente. Cuando saca la ñola y el pan frito, cesa cebolla y ajo. Y cuando esté frito, ahora todo lo que te lo voy a decir, te lo voy a sacir. Perfecto. Y lo vamos a dar con la turni. Con la turni. Perfecto. Cesa en la tembladera, cesa un poquito, ¿no tienes eso? Pimienta molida. Pimienta molida, sí. Eso, ¿tiene, no? Hombre, por favor. Cesa un poquito, un poquito de vino aquí, y después ya da todo lo que… Poquito a poco, poquito a poco. No, vayamos a saltarnos de tres los capítulos, de uno en uno, ¿eh? De uno en uno. Pero yo no sé si ya es momento de hacer una pequeña pausa para tomarnos un vestido. Yo es que soy muertiva y no me gustaba… No, 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 pero Mercedes, lo que pasa es que ya me están diciendo los de la publicidad que hay que hacer publicidad, ¿vale? Que hay que ir a hacer unos anuncios, pero unos anuncios en la tele. Pero antes yo quiero que usted haga un anuncio. Que yo haga anuncios. Anda, hombre. Escúcheme usted, señora Mercedes, que usted tiene que hacer este anuncio. Usted conoce… Vamos a hacer como que… Esto es un plató de televisión en el que yo vengo a preguntarle una cosa a usted, ¿vale? Usted me sigue a mí en rollo que yo ahora mismo vengo. Yo voy a hacer como que entro, ¿eh? Señora, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mire usted, que tengo una avería de luz en mi casa. ¿Usted conoce a un muchacho que sea económico y que trabaje bien para el tema de la luz que me he quedado sin luz en mi casa? ¿Usted conoce a alguien? Claro que lo conozco. ¿Me puede decir quién? Se llama Joaquín Martínez Mondejo. Joaquín… Con todos los apellidos… Alma gitana. Todos los nombres esos. Muy económico y muy servicial y cabal. Y muy bueno. Y muy bueno. Y muy bueno. Bueno fue un todo. Pero este es que… Para la luz es el mejor. Este tiene un puntito. Este tiene un puntito. Este para la luz es el mejor, ¿no? El mejor. Para la luz es el mejor. Venga, pues llame a usted a este que le arregla la luz del tirón. Publicidad. El Guadalquivir se muere por su novia va comía. El sabor sanducar, el sabor de Andalucía. Bocados de alegría. El Guadalquivir se muere por su novia va comía. Es sabor sanducar, el sabor de Andalucía. Bocados de alegría. Por algo será la capital mundial de la gastronomía. Sirve no más manzanilla, que esa ronda es mía. El Guadalquivir se muere por su novia va comía. Es sabor sanducar, el sabor de Andalucía. Mercedes, que está doradita. Está doradita y que... ¿Por qué está doradita, Mercedes? ¿Por qué la hemos dejado doradita? Más doradita para que esté el cardito. Con el colorcito, ¿no? Que no tenga color de gomita gura. Tiene que tener color... El aceite lo dejas ahí hasta que vea dónde va saque yo. Vale. Aquí vamos a dejar aceite, ¿verdad? Luego vamos a tener que coger una sartén más grande para echarle ya todo el avío. Pero ahora lo que toca... Esto hay que batirlo. Es venirme a este lado de la mesa, que aquí tengo yo todo preparadito para la siguiente fase. Que no es ni más ni menos que coger la turmi, que lo tenemos aquí todo ya preparadísimo. Y darle ahí el momento clave. Yo conecto esto aquí. Si no me lo trocuto, me avisa, ¿no? ¿Le doy? ¿Ya? Ya. ¿De verdad que ya? Ya. ¿A la de una? Venga. A la de dos y a la de tres. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahora vamos limpiando todo. Y como decíamos antes... Nos va a quedar una salsa con un sabor tostado. ¿Veis? Que es el sabor del pan tostado y de la cebolla y el ajo con este cuerpo tan especial. Quedarle bien. Y ya. Y ahí tenemos esa salsa. Espérate, espérate que te veo a tiene. Bueno, vamos a darle. Yo hago un truco que hago muchas veces para que no se nos salpique. ¿Eh? Que es taparlo. A tu puede levantarle un poquito más. Mira que arte, pues soy acceso a mi casa. Hombre. Porque algunas veces llega el caldo. Claro, claro. Es que claro, como estos los recipientes son tan pequeños muchas veces tienes que tapar para... No para conmigo, vea. No somos una maria. Estamos siendo limpios en este caso. Ya está. Ya estamos. Venga. Pues la salsa está y vamos a traer la sartén. A ver dónde lo va a usar. Tenemos dos opciones, Mercedes y usted. A ver, a ver, ¿cuál es la mejor opción para usted? Tenemos la sartén. Esta, muy buena. La sartén. De gusto a usted la sartén más, pues la sartén para esta segunda fase de nuestro... Esa ahí, no, antes a la tembladera. Vamos a echar la tembladera sin nada en la sartén. La sartén está limpia y vamos a echar la tembladera. ¿Vale? Esa es la que usted dice vaya... Bueno, ¿cuántos serían para cuatro personas? Para cuatro personas, pues todas las que tiene. Todas las que tiene, ¿no? Porque si uno como le gusta a ustedes. Claro, depende de cuánto coma cada uno, ¿no? Si come mucho o come poco, claro. Esto es como todo. Algunas comen mucho. Y hay gente que no come nada. Hay gente que no come nada. Y así están. Son estos pedacitos. Venga, los pedacitos cortos. Esto lo ha cortado, Joaquinito. Lo ha cortado la criatura. Que se hacen más rápido, además. Este, mira. Pues lo dejamos así, Mercedes. Está bien, ¿no? ¿Qué le parece a usted? Yo, si hay que echar más, he echado. ¿Vale? Echamos el aceite. Que tenemos el aceite reservado de la fritura anterior. Exacto, exacto. Lo echamos todo por encima. Para que no quede. Intentamos que no se venga ningún residuo. Ya, ya no echar más de esto, más tembladera. Si quieres echamos más tembladero. No, porque esto me bebe, ¿eh? Yo hago lo que usted me diga. ¿Le echo todas? No sé si es exacto. Nos ponemos arriba. No sé si es exacto. Vamos a echarle un poquito más. Venga. Vamos a echarle un poquito más. ¿Para cuánto vaya a comer? Ya está, no se va. Ya está, ya está. Porque este niño come un poco, Mercedes. Venga. ¿Ya? No lo están comiendo nada. Venga. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya lo puedo echar, ¿no? Ya lo podemos echar. Venga. Vamos a retirar ya la... Nos quedamos con... Mira, mira qué zarcita. Ya solo viéndolo, alimenta. Si encima lo probamos, ya eso empieza a ser, ¿verdad? Un auténtico espectáculo, Mercedes. Ahí. La zar. Vamos a echarle la sal. Mucha sal, poca sal. No, yo no sé usted de lo que comerá. Pues este plato está a su gusto, no a nuestro. Aquí cada uno cocina al gusto del chef. Ahí. Ahí está. A mí lo que me encanta es ese toque final. Cuando se ha echado la zar. Y un poquito más. Un poquito más. Pimienta molida no tenéis, ¿no? Pues pimienta molida tenemos detrás, en el lugar de la pimienta molida. Claro que está aquí. Pimienta negra molida. Eso. Aquí tenemos de todo, Mercedes. Si es que nuestro equipo de producción no es calima. Comprar, vamos, hace falta un kilo. No, tres kilos. El otro día hicimos unos langostinos en el primer programa. Y bueno, aquí se hizo comida para un mes, Mercedes. Para un mes. Y además salió un guiso espectacular. Usted me dice. Ahí estamos. Voy a poner a todos ustedes. Se va a tener que ir a la orilla. Es que hace mucho frío, Mercedes. Hay que calentar el ambiente. Que la pimienta sirva para que el personal se ponga ahí. Pimienta molida. Ahí, pimienta molida. Un poquito, una pizca, ¿no? De pimienta molida. Tampoco echamos mucha pimienta molida, pero un poquito de pimienta molida. Yo, a mi parecer, echaba toda la temblaera. Está ahí usted rumiando eso desde el principio del programa. Vamos a charla, ¿no? Vamos a charla. Fuego al dinero, Mercedes. Fuego al dinero. Venga, vamos a echarla toda. Echarla toda. ¿Eh? Y que... Tú descuida que no va a sobrar nada. Lo vais a comer todo. Que salga el sol por donde pueda. Ahí está. Qué bueno. No vamos a decir más nada. Porque esto va a salir de categoría. De categoría. Venga, ahí está. ¿Y qué charcita tiene? Todo el plato. ¿Qué charcita que es? Ya he dicho yo antes, Mercedes, que la salsa es el corazón del... del plato. Sin el cabo, es un... Es el arte de este plato, ¿no? Es el gusto. Es lo que le va a dar el sabor definitivo al plato. ¿Esto lo puedo retirar, Mercedes? Yo ya... Tiene un poquito esa celo. Vamos a echarlo todo. Si es que... Ya está. Esto tiene que embeber. Mercedes se ha criado. ¿Eh? En la polea de un día para otro. Vamos a dejarlo guardado. No, no, no. Aquí no se guarda nada. Aquí todo se utiliza. Todo se reutiliza. Y todo se saborea. Estamos en Sabor Sanlúcar. Su programa de cocina. Su programa de la capitalidad gastronómica 2022. No se olviden. Hay que encenderla. De hecho, porque... Claro, usted está moviendo mucho esto. Y está viendo que no hace nada. Estos locos... Están demasiado locos, ¿verdad? Se candela. Pero algo hay que hacer. Bueno, Mercedes. Que yo estoy haciendo un poco de tiempo. Y le voy a explicar por qué. En cada programa nosotros... Pues tenemos una sorpresa. Usted vio el primer programa. En el que estábamos con Miguel Ravello. Aquí en el programa. Y apareció Miguel Moyares de Código Rocío. Pero claro. Decíamos. ¿Cómo sorprendemos nosotras a Mercedes? ¿A quién traemos nosotros aquí el programa? Que pueda... Y... Es que nadie ha querido venir a sorprenderla. ¿Por qué? Porque... Yo no sé. ¿Pero por qué digo? Porque la gente son así. Que son muy malas. La envidia. La envidia es muy mala. La envidia es muy mala. Y nadie ha querido venir a sorprenderla. Porque estaban ahí. Pues allá. Se nos trae aquí más a gusto. Claro. Porque no saben lo que viene el programa. No saben lo que... Que aquí hay un equipazo detrás del plató. Y detrás de todo esto. Que esto es una maravilla. Es que esto es una maravilla. Viene este programa. No es porque yo esté delante. Pero ¿quién es el mejor presentador de este programa? ¿Quién es? Tú, tú. Ahora se enfadan los demás. Claro, porque no es más que uno. Que no es más que tú y yo. Ha hecho muy bien. Ha dicho lo que tiene que decir. Pero... A ver cómo hacemos lo de la sorpresa. Deme usted tiempo que yo vaya pensando porque... Algo tengo que hacer. Una sorpresa. Yo le tengo que dar a usted una sorpresa. Pero déjame que la piense. ¿Vale? Mientras tanto. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va la cosa? Uy, esto está más triste. Esto ya tiene que ir tomando cuerpo. ¿Por qué? Para que la zarcita se ponga pesa. Claro, esto tiene que ir. Mercedes, voy a aprovechar que... Tú me hablas un poquito fuerte que no me entero. Sí, un poquito. Ahora tenemos un poquito de pausa. ¿Vale? Ah, y tiene que partir un limón a cantito. Venga, vamos. Eso es lo más importante del mundo mundial. Buenos días. Pero entre que yo hago esa tarea, que hoy me estoy ganando el suerdo, tela, de bien, usted me tiene que... Yo quiero que usted me cuente algunas de las cosas graciosas que le han pasado. Porque usted es una persona que resuma felicidad, que resuma alegría. Y seguro, 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 seguro que tiene alguna anécdota de esta que usted dé cuenta a todo el mundo cada vez que puede. Porque ha viajado mucho. Ha viajado mucho. Mucho, mucho. Una experiencia, ya en su etapa adulta, de poder conocer medio mundo. ¿Le ha pasado en esos días alguna cosa...? ¿De pasarme cómo? ¿De pasarte cosas graciosas? ¿De perderte? Yo siempre riéndome y siempre para acá y siempre para allá y encantada de la vida. Pero alguna anécdota tendrá, ¿no? ¿Eh? ¿Alguna anécdota tendrá, no? ¿No? ¿No tiene ninguna anécdota? Eso no me lo creo yo, vamos, no me lo creo ni borracho. Lo que pasa es que es muy coqueta y muy presumida y no quiere que ustedes aquí... Porque luego pasa lo que pasa. Una cosa, usted que ha vivido en tantos sitios, ¿cómo se lleva con los vecinos? ¿Los vecinos? Ojo, oye, hay una alta de vecinos, ¿qué te digo? Pero antes en el Cortiná. Ah, en el Cortiná, en el Cortiná era... Ahora te voy a decir una cosa. Yo vivo en el Palomá muy a gusto, porque tengo una casita, un duple muy bueno, y vivo muy a gusto. Pero en el barrio vivía yo de otra manera. Ajá. Más familiar. Vivíamos nosotros muy familiar. En la casa Pellejo, que era la calle Rubiño, unos vecinos buenísimos, si no tenía de comer, me sacaba un plato para mis hijos, si no tenía, si me peleaba con mi marido, se metían. Pero aquí es que no te ven. Aquí es como si no tuvieras vecino, ¿no? Ha cambiado mucho. Ha cambiado el asunto entero. ¿Cómo tengo que cortar esto, Mercedes? Sí, no, pero todavía al último. Vale. ¿Y la cucharita, dámela? La cuchara está funcionando. Ella es de guisar con cuchara, ¿eh? No es de espumadera, ni de... Que no te se vaya a dar, ¿no? Vamos, pues usted lo probará, ¿no? Usted lo probará, porque es que, vamos, esto... Y comer, comerá, ¿no? Come poco, me han dicho, ¿no? Yo no como nada. No come... No tiene... Ahí, de ahí. ¿Mucho apetito o es que... Poco, poco, no, no, que no tengo ganas de comer ahora. Hay que ir... Es el cambio de tiempo, Mercedes. Es el cambio de tiempo. Es usted muy rociera. Ah, uy. Pero, pero, pero... Es una rociera muy especial. Porque ha hecho 30 años la peregrinación andando el rocío, pero nunca... 27 años la peregrinación. Pero nunca el camino andando por las arenas de las romerías. ¿Eso cómo se explica? ¿Por qué? Porque yo la he hecho en peregrinación 27 años. Y no me ha montado jamás la vida en una de caubés. Ha ido andando detrás del simple caubés. Ha ido descalza, ha ido sin hablar, ha ido de todas maneras. Por mis hijos, todo. Porque para ir allí, para ir allí, no es decir, voy por gusto. Hombre, habrá gente que le gusta ir por gusto. Yo no he ido. Jamás la vida. Yo he ido con mi nuera, Carmen, que está ahí sentada. Y he ido con una niña que tengo, la más chica. Y la he visto dos veces en el camino. En el cerro del trigo y en eso. Y a dormir. Yo fui con una varita. Yo le decía a mi hijo, rociera a tu madre. Que va con una cañita y un pedacito de pan. Pero que tú vayas en un charré, yo no rociero a mí. Y que entera que entere. Son formas distintas de vivir el rocío, simplemente. ¿Qué significa para usted la Blanca Paloma? Yo voy a probar esto, ¿eh? Sí, sí, pruébalo, pruébalo. ¿Cómo va? ¿Va cumpliendo? Uy, cómo está. A ver si un poquito desa mal. Mercedes, que le preguntaba yo. ¿Qué significa para usted la Blanca Paloma? Esto es para mí lo mejor del mundo. El nazareno y la Virgen de Rocío, mi vida. ¿No se pide usted una misa de domingo, no? ¿Todos los días, todos los domingos voy? No voy todos los domingos a misa. Diario, diario. Día de fiesta, no sé buenas, en todos lados. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque soy muy católica. Y creo todo en el Señor. ¿Qué encuentra en la Blanca Paloma, en esa cara? Oh, la Blanca Paloma. Todas las noches, cuando me acuesto, le digo, madre mía de Rocío, un día de vida que me ha dado ya. Gracias por todo. Y por mis hijos, como los tengo. ¿Está, no? ¿Qué más quiere, no? ¿Qué más quiere? A mí es que estas cosas me llenan y me traen y me vuelven a traer porque afortunadamente mi madre también está viva y mi madre también es creyente y practicante como ella. Y bueno, pues desde aquí, un beso muy grande a la que me ha dado este cuerpo, que ahí queda esto. Tú no eres creyente, tío. Yo sí, yo sí, yo sí. ¿Y tú en qué crees? Pues yo creo en las personas. Para empezar, en las personas. En Dios, en las personas, pero en todos nosotros que al fin y al cabo es lo que hacemos posible todo esto, Mercedes. Ahora esto lo ven la TDC, no lo de lo que ha hecho eso, ¿no? A ver, a ver si lo ven. Para que vean la Latera lo que hace. La Latera es un artista como la copa de un pino. Parte a casito, a casito. Usted canta. ¿Eh? ¿Canta algo usted? ¿Te cantiñea? No, de cantiñea, yo ya no. Pero antes sí. Nada, ni un poquito ni nada. Nada, nada, porque tengo la cabeza estafada. Pero no quiero este cantiñea, ¿no? Venga, parte eso. ¿Cómo lo parto? A casito, así. A casito, ¿cómo? Pártemelo al redondo. ¿Ah, sí? Sí. Y ahora lo parte por la mitad, ya está. Venga, ¿cuántos? Pártemelo por la mitad, espérate. Parte este por la mitad. Eso es la cáscara y todo, ¿eh? Vale. Mercedes, que yo lo estaba escuchando y yo no paro de darle vuelta, porque la cabeza que tengo es para pensar. Tengo una buena cabeza. Entonces pienso, yo pienso mucho. Y digo, ¿cómo puedo sorprender yo a esta señora? Que la han dejado tirar. Ah, que no tenéis vergüenza. Es que no tenéis vergüenza. Ustedes, lo que os hemos invitado. No puedo, estoy trabajando. No puedo. Estoy haciendo esto. No puedo. Estoy haciendo lo otro. Y yo diciendo, ¿y cómo sorprende yo a mi amiga Mercedes? Porque ella, usted, es mi amiga. Ella, usted, es mi amiga para toda la vida. Le voy a dar un beso y un abrazo. Sí, es verdad, es verdad. Eso es más verdad que estamos nosotros aquí. Si usted quiere hacer un programa, me lo dice. Que vamos a hacer nosotros un trato. Y ya tengo la fórmula. ¿Se ve? Que ya sé cómo sorprenderla. ¿Se ve a cantar cumpleaños feliz? Cumpleaños feliz, claro. ¿Vamos a cantarlo? Venga. Venga. Una, dos y tres. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos, cumpleaños feliz. ¡Olé! ¡Olé, tú! ¡Mami! Te quiero, un poquito te veo como alguien. ¡Olé, tú! ¡Olé, tú! ¡Joaquí! ¡Olé, osenticinco abrilé! ¿Eh? Está al final, a ver, está al final. ¡Qué arte tienes! ¡Mamá, qué! Mira, conmigo extraordinario. Estoy contenta y orgullosa de haber venido. ¡Olé, tú! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Digo la verdad! Ahí está. Y después, la Virgen de Rocío me ha dado un ánimo. Ahora que me encuentro bien. Muy bien. Vamos ahí. ¡Menea, menea, menea! ¡Venga, vamos muy bien! ¡Joaquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no te veo, hijo mío de mi alma? ¿Te has llamado, Antonio? ¿Te has llamado, hombre? ¿Por siempre? ¿Tienes que estás portando conmigo? ¿Qué ha dicho que me lo digas? ¿Me estás usando? No, no, no. Debozar nada, debozar nada. Mira, Joaquí, hemos hecho esta publicidad. La gente que te ha llamado, la gente que te ha llamado, ¿eh? Porque nosotros hemos hecho aquí una publicidad en el programa. ¿Tengo un hijo? ¿Es correcto o no? Sí, es verdadero. ¿Qué ha dicho usted? ¿Qué ha dicho usted? ¿Qué ha dicho usted? Del electricista, ¿no? De las personas. Del electricista. ¿Qué ha dicho usted del electricista, Mercedes? Que él es buena gente y él es muy económico. Eso hemos dicho que... Sobre todo barato. No, 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 no. No, barato es más económico. Económico. Nosotros no somos baratos. No, de mano nada, de mano nada. Yo me acuerdo un momento que el Joaquí la había traído a verla de esa que no se fue. Claro, de la que nos apagaba. Qué mala idea tiene este Joaquí. Qué mala idea. Qué malo es contigo, Mercedes. Es más calentas. Es verdad. Oye, Joaquí, déjate la tarta por ahí, hombre. Lo dejamos aquí, ¿o qué? Sí, cuí, cuí. Vamos así. Mira, y vamos a hacer una cosa. Te voy a dar un trabajito. Pues ahí tengo una botella de manzanilla, ¿eh? ¿Vas a solear? ¿Vas a solear? ¿Vas a solear? Y ahí tenemos unas copitas, ¿vale? Para que tú las traigues para acá, traételas aquí al plato. Esto está de puta madre. Mamá, no habla bien, que estamos en la televisión. Estamos en la TDC. Y la TDC ahí hay que guardar la forma. Hay que guardar la forma. ¿Queréis más? Para aquí, ¿otras copitas para tu madre? No, yo no veo, yo no veo. Pero tendremos que brindar. No, yo no veo, nene. Mercedes, mira. A ver, un poquito aquí a Joaquín. Joaquín, ya se ha acabado. ¿La pandemia? No se ha acabado, pero estamos en ello. Tengo gallitos más mal, Antonio. Volvemos a las ferias, volvemos a las maritanas, volvemos a lo que nos gusta. Yo lo he pasado súper mal en los ponales. Yo soy una persona muy cariñosa, muy bucecona. Y él no podía hacer eso. A ver, besitos, ni animar, la verdad es que no lo ha pasado mal. Después de que este año tengamos semana santa, tengamos ferias, tengamos rocío, vamos a... Yo no vi ahí ni burlar, pero vamos. Lo verás por la TDC. Lo verás por la TDC. Lo verás por la TDC, lo veo. Claro, ya lo verás por la TDC. Las procepciones por la TDC. Todo lo he visto. Las ferias. Bueno, bueno. La TDC... Esto no es este. Bueno, no se dio la TDC. Es la TDC de toda la vida. Joaquín, no va a venir aquí cambiando de cosas. Y ya está. Y eso es lo que hay. Mira, Joaquín, una cosita. Que ella, cantar no. Me ha dicho que ella no. ¿No? No. No, de cantar yo no. No, pero tú sí. Yo me he enterado que cantaba en las altas. Cantaba cuando joven. Algo no. Algo tú con ella, que tú la animas a ella. Le cantaba a las 40 de vez en cuando... Yo ponía firme, ¿no? Lo ponía, lo ponía. Lo ponía. Lo ponía. No. 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 Pero... Papá, ¿no? Ya está, esto ya está. Venga. A ver, pruébalo de tu. Perdón, pero ya no bebía nada. No bebía. Es que las cosas de los marineros, las cosas de la gente... ¿Prébalo? Sí, sí, vamos a probarlo. A ver, te quema la boca. No creo, no. Esto no está caliente ahora mismo. Si le quemo va a ser un milagro, Mercedes. Vamos a ver. No, bueno, no es para locuto, ¿eh? Es bueno para locuto. Que todavía te quema, ¿eh? Esto sabe a bajo guía. ¡Hombre! Ay, esto sale a bigote. Esto sabe a bajo guía. Esto sabe a ese barrio marinero. Yo lo voy a apagar ya, ¿eh? Lo voy a apagar porque yo creo que ya... Esto ya... Más que hacer bigote tenerte de cocinera a ti. Bueno. Mira. ¿Eh? O cuando menos de embajadora. ¡Hombre! Yo no sé si ya dejarlo. Lo apartamos del fuego. ¿Eh? Vamos a dejarlo. Y lo vamos a dejar aquí. Mientras que... Déjalo ahí que expoje. Sí, vamos a dejarlo que expoje. Que expoje, ¿eh? Que es palabra más saldoqueña y más... Más, más... Vete pa' acá. Que parece que estamos despedidos de platón. ¡Hombre! Joaquí. ¿Qué? Que ella dice que no va a cantar, no nada. Pero tú me tienes que cantar. ¿Me va a cantar los oyentes animales? No, yo no quiero que tú me cantes una serie. Yo creo que tú, hablando de la jodeguía, hablando de esa Virgen del Carmen... El Ramón Perríguez. A mí me pone Virgen del Carmen... ¿Qué crees que te diga? Me dé ese toque, esa salve. Yo no quiero que me la cantera, pero una cosita. Por favor. Por favor. Aunque pasen los años, y aunque pasen los días... Las veces que he cantado, a mí nunca se mordían... Perdóname, señora, si alguna vez he faltado... La culpa no fue mía, madre, me he equivocado... Malditos sean los hombres, maldito el ser humano... Que quiera arrebatarte el poder de tus manos... Me será... Olé, olé, olé... Olé, olé... ¡Qué grande, qué grande, qué grande! Yo no sé si es tu obra más reconocida... Porque aparte de cantante, de saber en ese grupo tantos años, ¿verdad? Alma gitana... Joaquí tiene una pluma importante... Ha escrito para artistas muy importantes de este país... Y sus letras siguen siendo interpretadas en muchos conciertos, ¿verdad? Pero quizás esa, no sé... Pero yo creo que puede ser quizás la más popular... Pero porque yo siempre digo que cuando habla el corazón, solo es la palabra... Y es un tema que ha quedado... Y yo creo que va a ser uno de mis mayores legados el día que ya no está aquí, ¿no? Pues sí... La verdad es que cuando la gente... Cuando los temas se hacen popular, Antonio, es porque llega al corazón... Claro... Y que una criatura que tiene poco tiempo a ver... Me cante esa canción y tanta gente que la sigue cantando... Por algo será, ¿no? Para mí es impagable... Por algo será... Para cualquier autor, eso es el premio mayor que se puede llevar... No voy a dar ese autor ni nada... Sino que te la repitan una y otra vez... Hombre, por supuesto... El vello de punta... Ok... El vello de punta se me ha puesto... De seguidito, hola... Escuchar a este niño cantar... Oh... Es horroroso... ¿Tú sabías cuando estaba en la cuna... O cuando estaba en la barriga? La barrigada... Cuando estaba en la barriga aquí en el artista... Ya sabía que iba a ser un artista... Esto se movía más que un chaco rotón... En la barriga... No, un chaco rotón... Le decía yo... Le decía yo a tu padre... Cuando estaba en condiciones... Le decía yo... Tu hijo va a ser futbolista... Porque hay que ver las patas que me da... Pero ya tenía uno futbolista antes... De Mercedes... El Luis... El Luis... El Luis... ¿Tú lo conoces a Luis? Hombre, claro que sí... Claro que sí... Claro que sí... O sea que... Que yo le decía antes lo de artista... Porque... Tiene una familia... Muy conocida... Y después... Y después... Todos... Todos han bailar... Pero bailar... Nada de mamarroso... ¿Y de quién han aprendido a bailar? Porque... De mi abuela del Mondeo... Claro... Claro... Chiquitita... Mi madre ha pasado... Por... 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 Por eso... Por... Por los cortijos... Como el abuelo... Por eso le pusieron la tela... Y después... Le amaneció a la gente que hervía... Que tú luego... La felicidad que pasaba... Totalmente... Totalmente... Era época... Muy mala... Muy difíciles... Y... Y... Y tener siete hijos... Criados... La verdad que... Siete hijos la he criado... Mi marido marinero... Venía de cuarenta y cincuenta días... Y todo ese tiempo pidiendo fiados... Para darle de coma a mis hijos... Y si no... Tenía una prima... Que se me ha muerto... Que muy buena... Mi prima... Que quedaba con mis niños... Me iba yo a trabajar... Con la viuda de Cañete... Me iba yo a trabajar... Y en todos lados trabajando... Para darle de coma a mis hijos... La iglesia de Santo Domingo... De rodillas... Ha limpiado la iglesia entera... Mucho más... Mucho más... Mi vida es una historia con mis hijos... Tiene niños chiquetitos... Un marinero... La vida... El dinero de antes... No era el de ahora... En que ahora tiene menos valor que antes... Pues yo creo que sí... Porque yo iba a trabajar... Y me daba... Dos pesetas... Y le hacía a mis hijos... ¿Un festival? Un festival... Y yo tenía un reloj... Que me regaló mi madre... Lo ponía en la puerta... Estabía al monte... Solo... Que arte más grande... Joaquín... Que arte más grande... Vamos... Pero yo para aquí... Dos semanas... Yo me... Me englorio... Me englorio... Me englorio... Me englorio... Escuchando a una persona... Y no me da vergüenza... Porque estoy diciendo la verdad... ¿Pero por qué le va a dar vergüenza? No... 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 Mira... Mira... Hay esas personas... Que yo las conozco... Que ha pasado igual que yo... Y están soleando... Cada uno que haga lo que quiera hacer... Aquí... Somos los que somos... Y nos tenemos que sentir orgullosos de los que somos... Porque hemos llegado hasta aquí... Y usted puede llevar a gala... Que ha criado a siete soles... Como... A siete hijos como siete soles... O sea que... Eso... Algún mérito tendrá... Y este era Caín... Este era el malo... Este le dio un topetazo... Un día... Me dio un topetazo... Un topetazo... Un cose... Y me lo mandó... A la pared enfrente... Y cuando vino la mujer... Y la vio... Zartando en la cama... Y otra vez... Me lo vio ahí... En un cose... Todo vendado... Que ha sido una ruina... ¿Y de dónde ha salido? Ha sido una ruina... Pero hemos probado... ¿Eh? Y muy barato... Y muy barato... ¿Eh? No... Barato no es... Económico... 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 Que no es lo mismo barato... Que económico... Bueno Joaquín... Es un placer tenerte... ¿Tú le has dicho a esta gente... Que la temblera... Le ha regalado la prima sica? No... Yo le he dicho a esta gente... Y viva eh... No... Yo le he dicho a esta gente... Que todo te ha costado dinero ti... Mamá... Diga eh... La temblera... Le ha regalado la prima sica... Ah... Es verdad... Estaba fresquísima... No estaba viva... Lo tuve que matar a Pellisco... Que no es esa... No es esa... A Pellisco... Lo tuve que matar... Esto es... Y el Mogarra también... El Mogarra... Este niño... Este niño... Estamos... Nosotros dándole fama... Dándole fama... Y ahora... Si nos ha regalado... Es que... No para de hacer publicidad... No para de hacer publicidad... Nos van a echar... Nos van a echar... Bueno... Dile algo... Verdad... Yo las tardes voy a tomar café con mi madre... Todas las tardes... Diario... 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 Lloviendo... Venteando... De noche... Ha llegado... Ha tomado su... Su cafelito... Se va... Ni un día... Tiene que ser un... Que te ha ido con la mujer... A un sitio... O a una boda... Pero es diario... Diario... A mi casa... Que te estoy diciendo... Que tengo los siete... Y como... Bueno... Hombre... Claro... ¿Y cuántos nietos? Doce nietos... ¿Y? Y cuatro bisnietos... Dos, seis... Cinco... Cinco... Cinco bisnietos... Cinco bisnietos... Y dos que vienen... De camino... De camino... De camino... Y la chiquitilla... Que está allí... Y la riendo... Mamá... Que la tarta... Te la he regalado mi mujer... Para que tú lo sepas... ¿Qué es? Sí... Ya estamos... Ya estamos... Es que yo no sé... En este programa... En este programa... De verdad... En este programa... Ya ustedes lo verán... Como van transcurriendo las cosas... Pero viene una... Una... Una mancha de embustero... Y embustera... Que es que... Vamos a tener que cambiar... Este nombre de programa... Vamos a cambiar el nombre de programa... Qué bien... Que le ha salido muy bien... Le ha salido unas... Le ha salido cuadra... Cuadra la tarta... Mira... La vamos por la tarde... Para el café... Para el café... Para el café... Mañana para el café... Bueno, Joaquín... Vete ya... Dale un beso... Cuadra... 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 Ya está... No abuses... Qué pesado... Qué pesado... Qué pesado... Qué pesado... Qué tío... Qué tío... Qué tío... Bueno... Vamos a hacer una pequeña pausa... Hacemos una pequeña pausa... Te da tiempo... A recoger un poco todo esto... Y emplatamos... Me voy a sentar un ratito... Claro... Pero vamos a emplatar... Ahora... Cuando... Hacemos una pausa... Te sientas... Y ahora... Cuando tú me llaves... Dile... Dile... Que lo diga todo... Ahora... Publicidad... Menos mal que tartagueo... Vale... El Guadalquivir... Se muere... Por su novia... Bacoguía... El sabor... Sanlúcar... El sabor... De Andalucía... Bocados... De alegría... Por algo será... El Guadalquivir... Se muere... Por su novia... Bacoguía... El sabor... Sanlúcar... El sabor... De Andalucía... Bocados... De alegría... Por algo será... La capital mundial... De la gastronomía... Sirve no más... Mantanilla... Que esa ronda es mía... El Guadalquivir... Se muere... Por su novia... Bacoguía... El sabor... Sanlúcar... Esto ya está Mercedes... Esto ya está... Y ya estamos... En el momento... Más importante... Plato llano... Plato hondo... ¿Cómo lo quieres? ¿Qué plato quieres? Ya listo... Para que se vea mejor... La carne... ¿Lo sirvo yo? Sírvelo tú mismo... Venga... Yo mismo... A ver... Vamos a ir sacando... Los trozos... Aquí... Coge los buenos pedazos... Que hay por ahí... Los buenos pedazos... No me saque los trozos pequeñitos... Porque parece que estamos aquí... Pidiendo fiaos... ¿No? Ahí... Mira este que bueno... No, no, no... Pidiendo fiaos nada... Aquí... A pedir... A pedir... Yo voy a mover esto un poquito... Para sacar... Los trozos grandes... Que hay aquí... Que Mercedes me está... Me está exigiendo... Me está exigiendo... Yo no voy a sacar más... Yo lo voy a... Yo creo que ya... Con esto... Podemos hacer una presentación... Vamos a... A traer... Vamos a limpiar un poquito el borde... Para que esto quede... Guiñano eres... Tuve... Tuve mucho tiempo... En frente de... De... De la casa del Guiñano... Ahí... Enfrente... Justo enfrente... Y yo miraba por la ventana... Y algo... Y algo aprendido... Pero... Pero no estaba... No estaba con el Guiñano... Estaba enfrente del Guiñano... Bueno Mercedes... Aquí tiene usted su plato... Vamos a... Vamos a... A proceder... ¿No? A ver como... Yo lo veo bien... ¿No? ¿No lo ve bien? Otra cosa es como usted... Verlo... Lo vemos bien... A ver... Yo voy a hacer como hace la gente... Que... Las presentadoras... Venga... Espérate... Ahí... Esto nada más... Yo no tengo ganas... Venga... El que le hace a ese... El que le hace a ese... Está más bueno que este... Pero como usted... Nada más que igual... Yo entiendo ahora lo de los besos... Yo es que entiendo lo de los besos... Y esto está más bueno... Ese niño está loco... Está loco con usted... Y los siete... Y los doce... Y los cinco... Están regresando... Y dice que voy pa'lante... Y no tengo ganas... Y voy pa'lante... Y... Y viene uno... Y viene otro... Y viene uno con el patín... Viene otro con... Con esto... Y viene... Pues Mercedes... A mí se me ha pasado el programa... Hay que ver... Hay que ver... Que ya hemos terminado... Hay que ver la vida mía... Tan mala... Como la vida de cada cual... Claro... Cada uno tiene sus cosas... Pero que digo yo... En una habitación... Siete hijos... Siete hijos en una... Pero hemos... Hemos servido pa'lante... Mira yo... Ha trabajado mucho pa' mis hijos... Pero en recompensa me la da... Porque son buenos todos... Pues ya está... Y están tosanos... Y todos están vivos... Esto, 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 esto... Eso es lo más importante... Lo más importante... Mercedes... Esto ha quedado de categoría... Hemos terminado el programa... Es la verdad... Hemos terminado el programa... Pero ahora... Ahora es cuando... Cuando usted salga... Le van a... Le dan el cheque en la puerta... Le van a pagar... Por el programa... ¿Vale? Y a usted hace con el dinero... Lo que usted quiera... Si quiere lo don a... A la mandada de Rocío... O lo don a quien usted quiera... Yo no quiero nada... No quiere nada... Pues entonces me quedo yo con el cheque... ¿No? Con su cheque me quedo yo... Me lo donan yo... Se lo da tú... Yo estoy muy pobre... Yo estoy muy pobre... Me hace mucha falta... Pero se lo da gente que le haga más falta... No puedo más que... Rendirme... Mercedes... Y es verdad... Y es verdad... Mercedes... A su madre... A la madre de cada uno... Y que afortunadamente está aquí... Para contarlo... Y para disfrutarla... Disfrútenla a la familia... Disfrútenla a los que tienen alrededor... Y que... Pregúntale a Astoa... Cómo la trato yo a ella... Astoa... Ahora... Ella me trata muy bien... Pues claro... La única que me trata más bien... Aquella que está allí... Está muy mala... Pero bueno... No vamos a decir nada... Para que te vamos a decir nada... Y el poder... Mercedes... Un saludito a la familia... Que te está viendo... Venga díselo... A la familia... A la tuya... A tuya... Un... ¿Qué? Un saludo... Un beso... Lo que usted quiera... Un saludo para todos mis hijos... Para todos mis nueres... Para todos mis nietos... Y para mi hijo Guaqui... Que es un artista... Que es muy apañado... Que es muy... Te voy a dar más ahora el apañado... Económico... Es muy económico... Ay, económico... Eso... Que es muy económico... Y hace todas las cosas muy económicamente... Todos mis hijos son muy buenos... Y que se enfadan los otros... No, no, no... Ninguno... No, no... Todos... Todos juntos... En armonía... Que... Y ahora... Y ahora yo me voy a ir... Y voy a dejar aquí Mercedes... Que ella va a seguir contando sus cosas... ¿Eh? Ella tiene... Ahora empieza otro programa... Cuando termine este... Empieza otro programa... Se llama... La vida... La vida... Seguís a otro tiempo de pie... Ella sigue... Ya... Tú despides el programa... ¿Vale? Yo me voy... Y ya tú despides... ¿Vale? Venga... No, espérate... Díselo tú... Ahora yo me voy ya... Adiós, ¿eh? Hasta la semana que viene... ¿Qué le digo ahora? Adiós... Adiós a todos... Y gracias por todo... ¡Bien, bien, bien! ¡Qué grande Mercedes! ¡Muy grande! ¡Muy grande! ¡Muy grande! Hoy que todos hablan de un santo lugar... Donde vuelan por sus calles... Los sabores de la tierra y de la mar... El sol nace en una copa de cristal... Hierve el agua en un caldero... Para hacer unas galeras de coral... No hay manjar que no encuentres aquí... En el bar de alguna esquina... Anguilas... Anguilas, rape, corovinas... Pinta roja y pez, tambor... Papas, colonieras, aliña... Langostinos de Sanlúcar... Puntillitas, caña y jaspe, limón... Por algo será la capital de la gastronomía... Sirve no más manzanilla... Que esa ronda es mía... El Guadalquivir se muere... Por su novia bajo guía... Esa borsa al lugar... El sabor de Andalucía... Bocados de alegría... La marisma se tiñe de blanca sal... El abuelo, maja, un ajo, sanduqueño... Niña, bellita, más pan... Dame más vinagre para el pulpo aliñao... Búscame naranjas agrias... Que hoy comemos una raya en colorao... Un regalo para el paladar... Tortillitas de camarones... Gambas fritas, burgaos, gorrones... La manteca colorada... El cazón con tomate o adobao... Chicharrones de sanlúcar... Hace días picotas dorada la sal... Por algo será la capital de la gastronomía... Sirve no más manzanilla... Que esa ronda es mía... El Guadalquivir se muere por su novia... Bajo guía... Es sabor sanlúcar... El sabor de Andalucía... Bocados de alegría... Bocados de alegría... Por algo será la capital mundial de la gastronomía... Sirve no más manzanilla... Que esa ronda es mía... El Guadalquivir se muere por su novia... Bajo guía... El sabor sanlúcar... El sabor de Andalucía... Bocados de alegría... EROGIVIR SEUELS... ANTRE LORTA Pueslovi landet de alegría... Gracias por ver el video.